¿Qué es el History Telling? Es el arte de contar historias Es el lenguaje que usan los youtubers Es como se expresa un docente digital 3.0 Sirve para convertir las ideas en digital Contando estas a través de historias Y todo comienza con el Diagrama de Google Si quieres saber más Univete acá